La tercera cita con la Semana Santa 2013 en las calles del municipio se concretaba el Viernes Santo, definido por el desfile profesional de las imágenes titulares de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, el primero realizado por el imaginero Paco Palma García en 1937 y la segunda atribuida a Paco Palma Burgos, hijo del autor de la imagen del Cristo, que recorrieron las calles de Torremolinos en un cortejo formado por más de 800 personas. La representación municipal estaba encabezada por el alcalde Pedro Fernández Montes a quien acompañaban los miembros de su equipo de gobierno y otros miembros de la corporación bajo escolta de la policía local con un uniforme de gala así como representantes de los cuerpos de seguridad y hermandades de Torremolinos, la junta de gobierno de la cofradía, el director espiritual José Luis Bellón y los monaguillos con el incensario. Tras los primeros toques de alzada que corrieron a cargo de Francisco Manuel López Torrejón y de Manuela Soto Carrasco, así como la entrega de las insignias de plata a los hombres de trono que llevan más de 20 años metiendo el hombro en el varal, la procesión partía a las 19 horas de la parroquia madre del buen consejo con la cruz guía a la cabeza acompañada por dos faroles y la banda municipal de música de Torremolinos, seguida de una sección de nazarenos del cristo cuyos miembros vestían túnica y capirotes rojos con cirios blancos así como capa blanca para los mandos de la sección. El trono de nuestro padre jesús nazareno estrenado en 2011 y del que destaca su flamante cajillo de madera totalmente terminado se procesionó a los hombros de 80 hombres de trono con túnica burdeos destacando en la talla de madera del mismo las capillas con las imágenes de los patronos del municipio san miguel arcángel y la faroles y el grabado del anagrama de la cofradía contó con el acompañamiento de la banda de cornetas y tambores de la cofradía de la esperanza de málaga seguida de la ya tradicional y numerosa penitencia de fieles. El trono de la virgen delante del cual desfilaba la junta de gobierno de la cofradía y señoras ataviadas con la clásica mantilla además de monaguillos y acólitos con achones adornado con claveles y fresías rojas era portado por 90 hermanos que este año estrenaban túnicas negras acompañado por la agrupación musical san isidro labrador de churriana y la también tradicional y masiva promesa de fieles. Como de costumbre la procesión tuvo momentos de especial brillantez en varios puntos del itinerario donde cantaores aficionados y profesionales entre ellos la reciente segunda clasificada del concurso de saetas ciudad de torremolinos rocío luna interpretaron saetas dejando patente su profunda devoción por los sagrados titulares la procesión volvió a su templo algo antes de la hora prevista por mor de un inoportuno chaparrón que agilizó la entrada al templo de los tronos eso sí ya en el interior del templo se vivieron momentos tan emotivos como estos acompañados de todo un himno de la cofradía el pescador de hombres en el interior del templo. Efectivamente ha sido de gran belleza en nuestras calles, con una cofradía llena de hermandad, de muchos años ya que llevan todos contribuyendo, cada uno a que esto salga tan precioso como ha salido este Bienes Santo. Muchísima gente, yo he notado muchísima gente por calles que no había nadie, en otros años he visto, no sé por qué, si serán las bandas de música también, o que ya salimos a la calle con otro caché, ha estado bastante bien. Este año hemos ido espectacular, tanto una banda magnífica que hemos llevado, y en fin, todo ha sido maravilloso, pero los últimos 10 minutos se han estropeado un poco por el agua, que además da este toque del bandado. Sí, bueno, el Bienes Santo yo creo que ha sido demasiado estupendo, esto simplemente es un anecdotario de llegada, que bueno, nos ha hecho forzarnos un poco más al final, hemos puesto todo un poco nervioso, porque más por lo que tememos, más es por las imágenes y por los enseres, más que por otra cosa, por nosotros no nos molesta, pero si le temíamos, pues tiene que echar un poquito el plástico, pero ya está, sobre todo el nerviosismo de estas últimas gotas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!